¡Truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo otro truquito, tips, dye dye, que es lo más sencillo del mundo y no tiene a cuanto creatividad se refiere, no tiene límites, porque os vamos a crear nuestro eyeliner en gel casero y aquí podéis utilizar la imaginación, podéis utilizar todos los colores que queráis, mates, con brillos satinados, multicolor, tornasolados, más imaginación tengáis, más bonito, original, tendréis vuestros eyeliner en gel, también podéis haceros vuestra propia cremita para las cejas, que de igual manera, podéis utilizar, como bien he dicho, sombritas de cualquier cosa, pigmentos, podéis utilizar los polvos directamente de col, negros, podéis utilizar sombras mate, satinadas de cualquier color, ya os digo, que cuanto más imaginación, más bonito os saldrá, más original y nadie tendrá vuestro eyeliner. Incluso si queremos, lo podemos hacer con glitter. Es muy sencillo, la verdad, no va a, a lo mejor no va a ser tan eficaz como los que compramos hechos, pero para tener eyeliner diferentes, diferentes colores, pero económico, aprovechar sombritas, pues que tenemos que no usamos o lo que sea, nos va a venir estupendamente y nos podemos hacer, pues, una gran variedad de eyeliner diferentes, con diferentes, solo vamos a necesitar vaselina y ya os digo que ya depende de vuestra creación y el color que queráis usar. Yo en este caso voy a hacer uno negro, con glitter plateado, vamos a hacer uno rosa, vamos a utilizar este pigmento de Kiko, y vamos a hacer también uno verde y vamos a hacer también uno marrón, ¿vale? Necesitaremos tarritos vacíos, yo en este caso voy a aprovechar esto de estas muestrecitas que me dieron de Sephora que tenía base, y este de aquí. Preferiblemente utilizar tarritos pequeños para no hacer mucha cantidad, porque esto siempre con lo fácil que es lo podéis hacer, pues, constantemente, y bueno, os voy a dejar con el paso a paso y ya ustedes lo va a ir viendo. ¡Gracias! 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 Chicos, chicas, pues hemos hecho los 4 inner en crema, la verdad es que es una alternativa que está bastante bien, pues por si nos vemos apuradas, o queremos algún, delinearnos el ojo con algún color en concreto o algo pues, pues que, por ejemplo, os haga ilusión, pues, en un momento dado, Haceros un delineado con algún color Que veáis en una paleta Y digáis, oye mira Marione Un delineado con ese color, pues Que sepáis que esa alternativa pues se puede hacer Como siempre os digo, yo no vengo a haceros Nada nuevo porque hoy en día ya está todo inventado Y hay muchísimos tutoriales de esto Pero, oye siempre Una aporta a lo mejor Algo que otras chicas pues a lo mejor Se le pasa, se le olvida, ¿no? Pues nada, yo voy a probar el marrón Con el look que tengo hecho, que es bastante natural Y en la mano os voy a probar Pues los otros tres para que lo veáis Lo mismo que os hacéis Headliner, os podéis hacer La típica pomadita Para las cejitas también, lo único que tenéis Que ir combinando Tonitos de marrón hasta Lo más parecido a vuestras cejas, eso es lo bueno Que podéis hacer, es que si por ejemplo Tu cejita pues tira a marrón Rojizo, lo que sea Puedes ir haciéndote tú mismo, tu propia Mezcla hasta que des con el color ¡Suscríbete al canal! Pues nada, ya estaría listo Mirad, queda súper natural Y quién diría que esto No es un producto hecho por vosotras O comprado Os voy a hacer unas muestrecitas aquí Para que veáis todos los tonos que yo me he hecho Esto yo lo utilizaba mucho para hacer Los tonos de cejas Que hay veces que Los que hay en el mercado no van con todo el mundo Porque yo una vez tuve que Maquillar a una chica pelirroja Y tuve que fabricarle lo que es Su pumadita para Para las cejas Son bastante pigmentados Aquí lo estoy haciendo a lo bruto Para que lo veáis Por ejemplo, el rosa Te haces un esmoqui marrón Y le metes el delineado Rosa Y tiene que quedar muy chulo Mirad No me digáis que los delineadores que hemos fabricado Están chulos Mirad El verde El rosa El negro Le eches Glitter El plateado Y el marrón Pues nada Truqueros y truqueras Preciosidad de aquí Pues yo me despido Espero que el vídeo os haya gustado mucho Que lo pongáis en práctica Que le deis a la creatividad Súper originales Que os aseguro que nadie va a tener El mismo tono que vosotros Cuanto más bonita Cuanto más bonita y más rara sea la sombra Más bonito se ver delineado Que como siempre os digo Nos vemos muy prontito En un siguiente vídeo Chao